This is the remix, la A y la F Claro, quiero que me hables claro No me estés fronteando, daros Que hoy yo soy tu nene malo Dale, transportate y me asesina Dale, demuestra que dominas Tu sensualidad me esquiva Dale, súbete arriba, que arriba se goza mejor Súbete, súbete Súbete, 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 que arriba se goza mejor Súbete, comiéntete en una psicópata Baby, mátame con tu movimiento de atróbata Ella se pone justo, sexual es estampática Opa, prenda media con otro, yo me desmota So, get on the top, esto es post, quítalo, rey, pop Y esto es puesto pa' ti No es que la película yo quiera delinerte Pero habla que arriba no se siente diferente Súbete, dale, mami, súbete y dale Corre, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale, mami, súbete y dale Corre, súbete y arriba se goza mejor Súbete, dale, mami, súbete y dale Corre, súbete y arriba se goza mejor Súbete, dale, mami, súbete y dale Corre, súbete y arriba se goza mejor Chequea, va pa'l segundo piso La pelo rizo La to' de to' hasta la sueña se hizo Tiene perfume de flores que huele a Narciso Tiene la mente dañada pensando en riso Tenemos una carta corta, dije pa' gustármela Que ella no sabe que por ella ando sediándola En serio vale, vale, las amigas están jugándola Sale de noche a perreír, encima cálcola Uso ropita, suicidela, que vende victoria Si vienes como datita, camina Si se sube arriba, papi, eres victoria Prendido en gasolina Claro, claro, quiero que me hables, claro No frecas pedazo y dalo En la cama que me hables, malo Dale, transformate en asesina Dale, demuestra que domina Tu sensualidad me activa Dale, súbete arriba Que arriba se goza mejor Súbete, súbete Súbete que arriba se goza mejor Súbete, súbete, súbete aquí arriba, se goza mejor Súbete, súbete, súbete aquí arriba, se goza mejor Súbete, súbete, súbete aquí arriba, se goza mejor Sencillo papi, dejémonos llevar por la geometría El junte de tres ángulos, entrelazados en su vértice Crean la figura geométrica de un triángulo Mirando hacia arriba, Alexis Espido, el rey Sobrenatural, el misterio de las pirámides, este es el remix Mr. Mr. A, señores, don't no man, no feature remix Una colaboración solamente de los mejores, Urba, los presidentes, they already know Master Chris, nuevo elemento en el equipo de Wild Dogs Vallejo, vamos a seguir metiéndole millas a la Vantage No trates de impresionarnos, nosotros nos inventamos esto We Decrate Coyote, tú eres el mesías de este género